Hasta la región del Maule, específicamente la ruta que une San Javier con Niribilo, porque dos hermanos ecuatorianos perdieron la vida tras colisionar con una roca de grandes dimensiones. Esto causó que perdieran el control de la camioneta Fiat Fiorino en la que viajaban y se estrellaran contra un cerro perdiendo la vida. Se estima o se presume que estos hermanos viajaban al sector costero para dedicarse a la venta de distintos artículos. Escuchemos también las declaraciones de este fatal accidente. Dos personas fallecían en el interior del vehículo. ¿Alguna circunstancia? Sí, es una recta, es complicado el tema, pero está ahí haciendo los peritajes que corresponden a la investigación. ¿Son extranjeros? Aparentemente son extranjeros, comerciantes. Cerca de 08.30 ahora aproximadamente, por caso de que se investigan, el conductor del móvil, un furgón, la ruta L30M pierde el control del vehículo, por lo cual se direcciona hacia la verma, el lugar donde impacta contra una roca. Producto del impacto el vehículo se vuelca y lamentablemente tenemos dos fallecimientos hasta el momento. ¿Son dos señores campeones? Sí, efectivamente, son dos hermanos de origen ecuatoriano, uno el conductor de 23 años y su hermana de 27 años. ¿Se habrían quedado dormido? Es una de las hipótesis más probables que se hayan quedado dormidos, toda vez que en el lugar no hay huellas de frenado ni de bronceo. Solamente hay unas huellas de trayectoria, las cuales están siendo acotadas para el informe ante la Fiscalía. Es planificar su viaje, programarse, descansar, esperar, esperemos que esto no siga ocurriendo dentro de los próximos días. Debemos entender que el sien hoy día es viernes, tenemos sábado, santo y domingo también, en donde las familias van a recorrer lo que es la región y esperemos que... Gracias.